Cuando ponemos una armadura, puede ser en una antena RDG34, RDG30, una NP1, NP2 o NPTR3, tenemos que saber que vamos a hacer una mitigación de ruido y vamos a otorgar ganancia, puede ser de 1 a 2 dBi, dependiendo el caso. Bueno, hoy en el caso de Ubiquiti, quiero mostrarles un ingeniero que utilizó la armadura con las antenas RDG34, muy poco espacio en la torre, el ingeniero Jair, Jair, perdón, no sé cómo, no sé bien pronunciarlo, disculpenme, pero este caso, él utilizó la armadura UN34, que es el modelo con el que nosotros lo tenemos disponible en Cisco. Así es. Y ustedes lo pueden solicitar en otros países donde estén. Quiero que vean, este espectro de ruido no es el de él, es un espectro que pusimos solo en la presentación, pero quiero que vean aquí estas torres que nosotros, le voy a poner el puntero. Quiero que veamos el punto de láser, quiero que veamos cómo las torres y la instalación, perdón, la torre y la instalación de antenas vean todo el espacio que tiene, tiene muy poco espacio. Está muy reducido el espacio, con lo tanto, pues, las mismas antenas están creando ruido. Así es, por el ancho de edad que tienen tan grande, pero hay supresión de algunos lóbulos. ¿Qué se hace? Bueno, el ingeniero tuvo que realinear, ya tenía, la verdad, mis respetos para el ingeniero, tenía ya una excelente alineación, y, o sea, él utilizó el típico plato de Biquiti, que utilizan muchos, no hay ningún problema. La armadura está hecha para ganar, ganar rendimiento. Así es, mayor ancho de banda y el ancho de haz también. Así es, otra cosa, protegen los alimentadores, los pits, los dipolos. Sí, quieran o no, también estas armaduras, más bien, protegen de agentes climáticos al dipolo, ¿cierto? Imagínate que también puedes reducir la carga de viento y volvemos a lo mismo. Este diseño o arquitectura de redes a nivel infraestructura, proteger una torre, pues, la realidad, o sea, pasa, y sobre todo vas a buscar evitar tener interferencia. Sí, están en los modelos, pero otra cosa también es que nosotros nos pensamos, es que, pues, queremos entregar un armor, un armor, este, para Biquiti de la marca Neto, completo, listo para instalar. Claro. Cabe mencionar, ingenieros, que estas armaduras ya vienen armadas, listas para poderlas instalar en su, pues, bueno, en su antena. Más que nada, esto, esto que se está haciendo aquí en Netpoint, ingeniero, y no me voy a dejar mentir, es de que Netpoint le interesa dar la solución completa a nuestros clientes. Así es, de hecho, por ahí tuvimos, estamos valorando mucho el poder crear la capucha que nos pidieron, la capucha aislante de ruido, que también, este, para los radios, para protegerlos. Claro. Vamos a ver, vamos a ver si podemos, este, pronto incorporarlos a estas, a estas armaduras, como, como un detalle adicional. Para proteger nuestros radios. Así es, proteger también nuestro cableado. O sea, es algo que nos piden, que nos han pedido. Pero aquí también vamos a hablar, la fase de instalación. O sea, ya vieron que la armadura es grande, así de grande es la antena. Pero vamos a ver los resultados. O como es, este es el antes de este enlace, de este ingeniero. El ingeniero ya tenía unos niveles, pues, no, este, no son malos, no son malos sus niveles. Pero su capacidad de negociación en sus radios, pues, la realidad no le permitía. Muchos dicen, oye, el espectro, el espectro. Hay veces que no es tanto en el espectro. Hay veces que es la pérdida de la ganancia. Así es. Más en un enlace tan largo. Bueno, tenemos unos screens que él nos pasó. Amablemente él iba a participar, pero sus actividades. No se lo permitieron. No se lo permitieron. Pero quiero que vean. Los espacios en la torre y los ruidos internos que se puedan generar. Vean, ustedes vean. Esto es cuestión de centímetros en la torre. Y vean cómo comenzaron a la capacidad. O sea, los mismos 105 y se pasó su capacidad. Vuelvo. 248 megas. El enlace tenía una viabilidad del 51%. Y el enlace empezó ya a tener una mejor capacidad de potencia. Claro. El enlace. O sea, hubo una mejor. Hubo ganancia. Hubo un aumento en las métricas, vaya. Así es. En su ganancia. Sobre todo en su capacidad. Porque él necesita mucho. Necesita mucho. Si es un enlace así de largo. Pues, está bien. Tenemos aquí un espectro que se lo permite. Es justo y se vale. Así es. Claro, puede hacer lo que quiera. Es un negocio. A pesar de lo que digan los demás. Es un negocio. Y él tiene la capacidad de hacerlo. Felicidades. Quisiéramos que todos fuéramos así. Pero no lo somos. Ahora, si queremos analizar estos casos de éxito más a fondo. O tengamos alguna en particular. Que queramos darle una ojeada. Nosotros podemos ingresar a la página de Netpoint. Se los voy a poner por acá. Ustedes ingresan a su página de Netpoint. A la página web. Ahí les va a salir el chat. Mi bot, como le dicen algunos. Bot. Pero hay un secreto. En el bot ya sea está Alejandro. O estoy yo ahí con ustedes. No es tanto un bot, entonces. No es tan bot. No es tan bot. Podemos nosotros ya sea meternos para volver a ver nuestros webinars. O estos casos de éxito que tenemos. Y los vamos a poder revisar. Ahí hay una gran variedad de casos de éxito. Con diferentes tipos de equipos y marcas. Sí. Hay algunos. Y hay unos que faltan por documentar. Miren. Por ejemplo. Volvemos. Este. El caso de éxito de la antena. De la antena. Esta antena de RDG 34. Con su Armor UN 34. Y quiero que vean. El antes. De este lado. Por dos. Negocian. Quedamos por seis. Por seis. Y con un toque de alineación. Muy sencillo. Que le ha de verdad dado al ingeniero. La verdad sí me dijo que no fue la gran cosa. Lo que tuvo que realinear. Pero la verdad. Empezó a negociar por seis. Ya quisiera. Yo ya quisiera poder tener esta. Estabilidad. Por seis. Tenemos más dudas. Podemos revisarlo a punto. Tenemos testimonios. Si tienen ahí un testimonio. Que de verdad. Si es muy productivo. Que quisieran salir. Con nosotros. Pueden hacerlo. Nosotros no estamos cerrados. En algún momento. La pandemia nos permitirá. Volvernos a reunir. La pandemia nos permitirá. La pandemia nos permitirá. La pandemia nos permitirá. La pandemia nos permitirá. La pandemia nos permitirá.